Este vídeo es el videoblog de una obra que vi hace ya más de dos meses No estaba muy seguro si sacarlo o no después de tanto tiempo Pero me parece interesante Y además se vieron vídeos en los que lo que cuento de Moomenshanf va a ser importante Lo único Y os dejo con el vídeo Hola gente, ¿os acordáis de la pedazo de compañía de lo que os hablé en el vídeo de máscaras? Que se llamaba Moomenshanf, así lo dejé como caer Pero que era de máscaras objeto Pues... ¡Entrada! Pues estoy yendo para allá, para los teatros del canal A verles, a ver qué pasa Pues aquí estamos Ahora va a empezar la obra Y luego pues como siempre os comento qué tal me ha parecido Bueno, ya estamos en el descanso Y Dios mío, es que estoy flipando O sea, bueno yo pensaba que no iba a dar descanso Porque, no sé, es que se me estaba haciendo súper corto De hecho ha terminado la primera partida y ha sido como Pero, ¿en serio? O sea, es un alarde De habilidades acrobáticas Usadas para hacer efectos plásticos de magia De cosas asociativas O sea, es un alarde de creatividad O sea, la de cosas que puedes hacer cambiándote solamente una pieza de sitio en el cuerpo Es increíble O sea, es increíble No sé cómo será la segunda parte Pero he flipado O sea, estoy soñando Me siento un crío de 12 años Viendo este espectáculo de verdad Pues acabo de terminar de ver la obra La verdad es que me ha gustado más el primer acto que el segundo Aunque el segundo tenía cosas Bueno, era muy distinto, ¿no? Porque el primer acto era más jugar con la forma Y el segundo eran más las máscaras objeto, ¿no? Personas con máscaras que son objetos en sí mismos Y cómo jugar con ellos Yo creo que todo el espectáculo se fundamentaba en cuanto a disciplinas Magia, acrobacia, máscaras y marionetas Y en base a eso han hecho todo lo demás He jugado muchísimo con las calles En muchos casos tenían como una calle solamente Que iba de un lado al otro del escenario Y dejando deliberadamente cosas en negro que no se veían Para hacer formas en dos dimensiones Pero que pudieran hacer cosas bizarrísimas con eso Y luego había un juego enorme de forma, ¿no? De cómo convertir una línea recta que ondula en un caballito de mar ¿Sabéis? Al final he decidido no ponernos imágenes porque es muy spoiler Bueno, para eso he hecho el spoiler alerta al final Así que os las he puesto Pues eso A mí una cosa que me ha fastidiado bastante es que a mí había muchas cosas que no las esperaba Es muy divertido y muy guay ver el proceso luego Pero había cosas que me esperaba ya, por desgracia Pero bueno, el espectáculo es súper recomendable, de verdad O sea, yo he sido como un niño de 12 años O sea, de hecho, me encantaría repetir Y de hecho, me he encontrado aquí a Freya Que colaboró conmigo en un vídeo Y a Freddy González Que es el que me ayudó precisamente a hacer el vídeo de máscaras Y la segunda parte de técnicas autorales Que ha sido bastante gracioso Porque de hecho fue el que me recomendó el espectáculo Y nos hemos encontrado aquí todos al final No sé, me ha hecho mucha ilusión Con lo dicho, espero que os haya gustado la reseña Que vayáis a verlo Bueno, creo que ya no va a estar Pero este espectáculo se moverá por todo el mundo Así que si tenéis oportunidad, id Por favor, id De verdad, lo que sea de Mumen Shad Lo que sea, vais a flipar Así que lo dicho Nos vemos en el próximo ensayo